Estamos haciendo éxitos, colectivo, los infieles del Terrea. Vamos a velar, señores, el de Manasice. ¡Echa de sabor! ¡A doña Ricky! ¡Ave, qué rico! ¡Dale! ¡Danielito! Vamos a empezar a renguear esta noche. ¡Yes, DJ! ¡Suena el agua a la chica! ¡DJ Caos! ¡El agua a la chica! ¡No! 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 wal. wal. el ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo!